Oración a San Gabriel Oh glorioso Arcángel San Gabriel, llamado Fortaleza de Dios, Príncipe Excelentísimo entre los Espíritus Angélicos, Embajador del Altísimo, que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen la encarnación de Divino Verbo en sus purísimas entrañas. Yo te suplico tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador, para que conociendo y adorando este inefable misterio, logre gozar el fruto de la Divina Redención. En la gloria celestial. Amén. Amén.